Las decisiones que se tomaron, que implica una reducción drástica de muchas actividades, particularmente de algunas ramas de actividad, eso impacta directamente sobre las empresas, los trabajadores, y son cosas que tenemos que evaluar y analizar. Todavía no podemos tener una idea clara de la entidad del impacto. Por un lado está el tema de las personas que tienen que hacer la cuarentena obligatoria, para la cual ya hay una respuesta clara, que es la del subsidio por enfermedad, con certificación médica, en la medida que hay una cuarentena que se hace obligatoria por parte del Estado, tiene que estar la contrapartida, que es el subsidio por enfermedad. ¿Es el subsidio común, decir, el trabajador no va a recibir el total de su salario? Es el subsidio que está previsto de acuerdo a lo que le otorga el Banco de Previsión Social y que requiere prescripción médica. En este caso no es porque la persona esté necesariamente enferma, sino porque se le obliga a guardar cuarentena, a no ir a trabajar, y por lo tanto no es justo que ese periodo, aunque no esté enferma, y aunque al final ojalá resulte que no tiene el virus, el Estado se haga cargo de esa ausencia al trabajo. No corre para las personas que viajen a partir de esta fecha a lugares donde hay situación de riesgo, donde al volver seguro que van a tener que guardar cuarentena, pero en ese caso no va a haber subsidio por enfermedad porque había una situación prevista y que en todo caso es un riesgo que asume la persona. El otro tema, claro, es la reducción de la actividad económica y por lo tanto la posibilidad de que haya decisiones a nivel del mundo empresarial con respecto a la reducción de la actividad, tiene que ver con el seguro de paro. Pero no tenemos todavía mucha idea de cuánto va a ser el impacto, está claro que ahí otra vez están las reglas, las normas vigentes y obviamente se puede hacer uso del seguro de paro. Esperemos, ojalá, lo menos posible, porque son gastos y porque además implica que la persona deja de trabajar.